Yo creí en tus palabras y de ti me enamoré Me engañaste como un niño y como al ciego que no ve Y como al ciego que no ve Yo que te entregue mis besos con pasión y acabamento Pero jugaste conmigo teniendo mis sentimientos Tienes el corazón más frío que el cielo Te vas, te vas, te vas Y yo me quedo solo sin poder te amar Y yo me quedo solo sin poder te amar Y yo me quedo solo sin poder te amar Te vas, te vas, te vas Y yo me quedo solo sin poder te amar Y yo me quedo solo sin poder te amar Y yo me quedo solo sin poder te amar Y yo me quedo solo sin poder te amar Porque me ven y hablan con el aire Que a mí me dicen que yo estoy loco Que si me ven y hablan con el aire Estaba vacío y solo Estaba vacío y solo Porque me ven y hablan con el aire Porque me ven y hablan con el aire Y yo me quedo solo sin poder te amar Y yo me quedo solo sin poder te amar Y yo me quedo solo sin poder te amar Yo no, yo no quiero tu amor Lo que empieza termina Lo nuestro ya se acabó Y ahora me da lo mínimo quiero decir adiós Yo no, yo no quiero tu amor Lo que empieza termina Lo nuestro ya se acabó Y ahora me da lo mínimo quiero decir adiós Y sin darme cuenta yo me enamoré Y sin darme cuenta yo me equivoqué Y sin darme cuenta yo me enamoré Y sin darme cuenta yo me enamoré Y sin darme cuenta yo me equivoqué Y sin darme cuenta yo me enamoré Y alguien que me dé calor cuando estoy cariño Y alguien que me ayude a vivir cuando estoy un tío Y alguien que me ayude a vivir cuando estoy perdido Necesito y unos ojos que me miren Necesito y unos labios que me vencen Necesito y un amor que a mí me piden Suspiros que flotan en el aire, sabor a beso y ganado de amarte Y la dulce mirada de tu sol, león, que quiere Quiere besarme, quiere besarme, ay, ay Quiere besarme Era una noche malagueña La del torito y ahí la de su sueño Que fue el dolor de su muñeca Ahí fue su temple Y ahí fue su aliento Ahí de la esencia de los males Como los grandes tomeros Yo la miré, me sonrió Y su reír me cautivó Yo le pregunté Que si vivía por aquí Y a cuatro pasos del centro En el rastro de Madrid Yo le pregunté Que si vivía por aquí Y a cuatro pasos del centro En el rastro de Madrid Hay remedio Hay remedio Hay remedio Hay que va a haber una perdida Y los dos estamos sufriendo Pero es mentira Pero es mentira, mentira Que tú no quieres que a nadie Y en el amor No eres claro Y en el amor Y eres un cobarde Yo cojo mi furgón Yo homenajelo 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 Y llora María no llora Y llora porque me amora Y llora María no llora Su papá se baliboa Y llora María no llora Y llora porque me amora Y llora María no llora Y llora porque me amora Y llora María no llora Su papá se baliboa Y llora María no llora Y llora porque me embora Y llora, María no llora Su papá se validoa Y llora, María no llora